¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey hoy en este día, jueves, cerca del fin de semana, pero les recuerdo que en la Liga MX Femenil se pausa la actividad porque tendrán compromisos amistosos por parte de la selección mexicana y para ello los clubes de la Liga MX Femenil han decidido tener ahí una serie de amistosos y en específico este partido que les vamos a comentar es algo histórico para uno de los equipos de la Liga MX Femenil y también dentro de la Liga MX de esta rama. Pues se trata de las Xolas de Tijuana que el próximo martes estarán enfrentando a una selección, a esta que estamos viendo en pantalla, donde el partido se estará disputando en el estadio caliente para los que iban en Tijuana, los que sean aficionados de las Xolas o que estén cerca de la frontera podrán acudir a este partido histórico sin algún costo. Así es, podrán estar presenciando este partido internacional sin tener que pagar por ingresar al estadio caliente. Como ven ustedes amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de que un club de que tenga actividad pausada busque enfrentar a una selección nacional. Dejen aquí sus comentarios y con todo gusto las y los estaré leyendo. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios porque estamos creciendo de manera rápida. Saludos.